Bienvenidas y bienvenidos a todos los que estén viendo esto en vivo y en YouTube. El día de hoy tenemos los estrenos y recomendaciones del mes de abril, como lo hacemos cada mes. Para los que estén viendo esto y son recién nuevos suscriptores, esto se hace cada mes. Desde hace unos 3 años más o menos que estamos cubriendo todo tipo de recomendaciones. Cine, televisión, música, videojuegos, literatura y eventos de vez en cuando. En esta ocasión, como cada 3 meses, comienza nueva temporada de anime. Es por eso que vamos a tener una cantidad inusual de anime, más que otros meses, por ejemplo. Y así que sin más, comencemos. Tenemos un montón de recomendaciones, son 42 aproximadamente. Como les dije, van a ser más recomendaciones de anime de lo normal, pero aún así hay recomendaciones de todo tipo. Partimos con Great Teacher Onizuka. Este estreno no es un estreno nuevo, es un estreno de hecho. Es estrenado hace más de 20 años, es un anime muy popular, muy reconocido, muy aclamado. Es uno de mis anime favoritos, uno de los pocos animes en los que les doy 10 de 10. Y la razón por la que está acá es porque va a llegar a Netflix. Al igual que llegó Nana, que es otra obra maestra. Y al igual que llegó Monster, que es otra obra maestra. Así que Great Teacher Onizuka lo vamos a tener este mes de abril en Netflix. Pasamos al siguiente estreno, recomendación. Tenemos un nuevo anime llamado Shumatsu Train Doko no Iku. Y es un anime del que se sabe muy poco, pero que traducido tiene que ver con algo como que es el tren del fin del mundo. Es uno de esos animes, parece ser uno de esos animes que tiene una estética muy tierna, muy kawaii, como dicen. Pero que es algo camuflado, que tiene un secreto un poco más oscuro detrás de eso. Y así que vamos a dar una oportunidad a ver qué van a sus primeros capítulos. Y depende de eso, a ver si nos enganchamos o no nos enganchamos. De todas maneras, si es que el anime vale la pena, se van a estar enterando. Tanto en el canal de YouTube como en el blog. Y así que estén atentos al respecto. Siguiente estreno, recomendación. Tenemos una nueva adaptación de un anime muy reconocido en su tiempo, que es Spice and Wolf. Es un anime que ha sido muy popular en este lado oriental del mundo. Que ahora va a tener una nueva adaptación, que supuestamente va a ser mucho más fiel al manga. Y vamos a ver qué onda, qué es lo que nos tienen por ofrecer. Algunos he visto comentarios que muchos están felices por esa noticia. Pero otros también se están quejando, porque nos gusta mucho la animación. Sin embargo, le vamos a dar una oportunidad, cómo no. Pasamos a la siguiente estreno recomendación. Tenemos la segunda parte de la saga de Santuario del remake de Los Caballeros del Zodíaco en CGI. Que en un principio era un original de Netflix, pero que ahora se ha pasado a Crunchyroll. Esta se trata de la segunda mitad de las 12 casas. Y así que quizás les puede llamar la atención. Ha habido sus pros y sus contras con esta serie. Yo diría, y les va a sorprender, que más pros que contras. Es una serie muy condensada, que tiene sus cositas. Está muy enfocada al público americano. Para los que no lo sepan, Saint Seiya es muy popular. Pero ha llegado a Latinoamérica directamente. Y no ha llegado a Estados Unidos. Es cuando tenía que haber llegado. Llegó muy tarde a los Estados Unidos. Por lo que ellos no pudieron disfrutar hasta los 2000. Es lo que fue esta maravillosa serie. Y así que están tratando de meterse de lleno al público estadounidense. Y están metiendo cosas nuevas. Algunas ideas. Pero lo esencial está ahí. De hecho, han adaptado cosas del manga que no había adaptado al anime clásico. Lo cual es curioso. Y así que vamos a ver qué onda con esta nueva versión de la segunda mitad de la saga de Santuario. Y a ver si continúan. Porque en teoría después de esto en el manga vendría la saga de Poseidón. Y a ver si es que se animan a hacerlo. Aunque quién sabe. Pero bueno. La segunda parte de la batalla por el Santuario llega también este primero de abril. Al igual que los anteriores anime que comenté hace un momento. También el primero de abril. Les llega un momento también hermosísimo. Y es que la saga de Marineford. Marineford que es para mí la mejor saga de One Piece por mucho. Qué maravillosa que es esta pequeña saga. Finalmente va a llegar a Netflix. Y por primera vez en la historia después de un montón de años va a ser doblada. Y así que para los que no han visto y están viendo a la par de Netflix esta serie. Se viene lo mejor. Para mí es el pico más alto de One Piece esta saga de Marineford. Y así que finalmente vamos a tener esto. Va a ser una joya. Yo creo que la voy a volver a ver. Yo recuerdo cuando vi esta saga hace muchísimo tiempo. Fue la vez que dije no. Aquí es que One Piece es top tier. Después de esto One Piece ya fue reconocida como una de las series esenciales en el anime. Bueno pasamos. Por cierto también esta saga también se sube el primero de abril. Pasamos al siguiente estreno. Recomendación. Tenemos una nueva serie de Netflix. Llamada Ripley. Ripley es una adaptación a esta saga de Tom Ripley. De libros. Que también tiene sus películas. Y si ustedes han visto Salborn y creen que eso ha sido maquiavélico manipulador. No han conocido a este personaje. Realmente uno de los mejores personajes de la historia. También tiene su película. Subía a Netflix ya. Pero han adaptado a esta serie. Que de hecho la anunciaron hace muchísimo tiempo. Yo ya la estuve esperando todo el año pasado. Y finalmente está acá. E interpretada por el actorazo que es Andrew Scott. Así que la serie de Ripley va a llegar a Netflix este 4 de abril. Pasamos al siguiente estreno o recomendación. Tenemos una película casi anunciada a cartelera local. Y es la primera profecía o The First Omen. Y es una precuela o una historia de orígenes a la saga de la profecía. Quizás muchos no lo recuerden pero es del niño del 666. Se debe ubicar ¿no? Del niño que es el anticristo básicamente. Y va a ser su precuela. Así que vamos a ver que nos tienen guardado. No se ha levantado todavía el veto para las reseñas. Por lo que es una incógnita que tal estará esta película. Lo poco que se sabe es que tiene una sorpresita al final. Que quién sabe qué será. Y que esconde cosas que no están vistas en el tráiler y todo eso ¿no? Y así que eso tenemos The First Omen. La primera profecía. Este jueves 4 de abril en cartelera local. Pasamos al siguiente estreno o recomendación. Tenemos un estreno mundial. Aunque no creo que llegue a cartelera local. De Monkey Man. La película debut como director de Dev Patel. Un excelente actor de la primera generación de Skins. Que ya actúa en muchas películas reconocidas. Así incluso nominada al Oscar muchas veces. Pero ahora debuta como actor. Como director lo siento. Y lo curioso de esta película es que ha sido ridículamente aclamada. En sus presentaciones de festivales. Sus críticas o reseñas son 10 de 10. La comparan con lo mejor de... Se me dio el nombre de... De John Wick. Y eso. Dice que es una vez más una cúspide en lo que es el cine de acción. Después de John Wick 4 ya muy poco me sorprendería. Pero claro hay que verlo. Ahí tenemos que verlo. El trailer pinta genial. Esperemos que no tarde en llegar a esta parte del mundo. Dudo mucho que llegue a cartelera local. Pero espero que a finales del mes ya podamos verlo en VOD. Monkey Man llega en... En su estreno en Estados Unidos. Llega este 5 de abril. Pasamos al siguiente estreno. Recomendación. Se llama... Se trata de Parasite de Grey. Que es una adaptación a live action del anime de Parasite de Maxine. Que también está en Netflix. Llega este 5 de abril a Netflix. ¿Qué más puedo decir? Es una adaptación de esta obra de ciencia ficción y horror. Que en realidad es una animación. Y está basado en un manga. Y eso. Sin más. Va a agregar una trama supuestamente en Japón. Si es que no estoy equivocado. Y así que habrá que darle una oportunidad. Este 5 de abril en Netflix. Nuevo disco de Bayside. Una de mis bandas favoritas. Fácilmente en el top 10. Llega este 5 de abril también. Y se llama... There are more things than being alive. Muy muy emocionado por este lanzamiento. Es uno de los tantos lanzamientos geniales que están saliendo este año. Y por cierto también de mis bandas favoritas. Que muchas están sacando discos. Recientemente. Pasamos al siguiente estreno o recomendación. The Beast. Una película de Bernard Bonello. Y protagonizada por Lias y Dux. No sé mucho sobre esta película. Pero tiene nombres interesantes en su catálogo. También tiene una gran reseña. Y gran recibimiento. Lo malo es que este es su estreno estadounidense. Básicamente es su estreno americano. Y no sabemos que tanto tardará en llegar en BOD. Pero se estrena el 5 de abril. Pasamos al siguiente estreno o recomendación. Nuevo disco The Strong Out. Otra gran banda. Muy 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 buena banda. Que me gusta mucho con su disco Death Rebellion. Que llega también este viernes 5 de abril. Son muchos estrenos el 5. Y siguen por cierto. Nuevo disco The Vampire Weekend. Para los que les guste más el rock indie. Rock alternativo. Más medio hipster. Se estrena también este 5 de abril. Una nueva serie. Muy interesante. Con una periodista muy interesante. Llamada Scoop. Que recién ha sacado trailer hoy. Por cierto. Pero yo la llevo esperando mucho tiempo. Sobre la entrevista que se ha realizado al príncipe Andrew. Sobre sus escándalos. Y su vinculación con Jeffrey Epstein. Esa entrevista famosa. Que lo ha terminado catapultando. Cuando él pensaba que iba a limpiar su nombre. Ha sido ficcionalizada en forma de serie. Y lo vamos a ver en Netflix. Este 5 de abril. Pasamos al siguiente estreno o recomendación. Una nueva serie. Protagonizada por Colin Farrell. No sé nada más al respecto. Que es su título. Que es Sugar. Y que llega a Apple Plus TV. También llega este. Viernes 5 de abril. Al igual que toda esta lista de estrenos. Vamos a uno de los estrenos grandes. Y es la segunda parte. De la segunda temporada. De Mushoku Tensei. Una gran serie. De Isekai. De las 800.000 series. De Isekai. En el que salen en anime. Al año. Esa es una de las pocas. Que vale la pena. Y una de las mejores. Aunque la mejor es otra. Que ya vamos a mencionar más adelante. Pero eso. La segunda temporada. La segunda parte. De la segunda temporada. De Mushoku Tensei. Se estrena este domingo. 7 de abril. Pasamos al siguiente estreno. Recomendación. Tenemos un nuevo anime. Con una premisa muy interesante. Que se llama. Jisambasan Wakara Gaeru. Y es sobre una pareja. De ancianos. Que han vivido juntos. Toda su vida. La han pasado super bien. Pero de la nada. Pasa algo. Que hace que rejuvenezcan. Y es una serie. Básicamente. De historias de la vida. Pero con una premisa interesante. Que no creo haberla visto antes. Así que vamos a ver. Cómo se desenvuelve. En sus primeros capítulos. Y depende de eso. Vamos a seguir viéndola. Jisambasan Wakara Gaeru. Se estrena este domingo. 7 de abril. Siguiente estreno. Recomendación. Kwayedocet. Es un documental. De que de hecho. Una serie de documental. Que ya todos ustedes deben conocer. Porque ahora mismo. Está en tendencia. Sobre. El lado oscuro. De la televisión. Entretenimiento infantil. En el canal Nickelodeon. Que ha tenido 4 capítulos. Esos 4 capítulos. Están reseñados. Tanto en el blog. De wakasalab.org. En formato escrito. Como en este canal de YouTube. Que ustedes están viendo. En forma de video. Ahora. Lo curioso. Es que han anunciado. Un quinto capítulo. Un capítulo extra. Con una entrevista exclusiva. A Drake Bell. Y con todas las repercusiones. Que ha tenido. El lanzamiento documental. Quizás tengamos datos inéditos. Y que por supuesto. Van a aportar. A las reseñas. Que ya tenemos. Este capítulo extra. Nuevo. De Quiet On Set. Se estrena. También. Este domingo. 7 de abril. Tenemos. El que para mí. Es el mejor estreno. De anime. En el mes. Y es la tercera temporada. De Konosuba. Mi anime favorito. De comedia. Mi anime favorito. De Isekai. Y una temporada. Que llevo. Un montón de tiempo. Esperando. Los fans de Konosuba. Me van a comprender. Y creo que es lo que más voy a disfrutar este mes. Por lo menos el anime. Si que va a ser. Ha sido una larga espera. Pero finalmente. Ya está Konosuba acá. La tercera temporada de Konosuba. Se estrena este miércoles. 10 de abril. También tenemos el regreso de Chaki. Con la segunda parte. De su tercera temporada. Que quedó en pausa. Debido a la huelga de guionistas. Pero que finalmente ya está acá. Se estrena también este miércoles. 10 de abril. Siguiente estreno. O recomendación. Tenemos una serie nueva. De la que sé muy poco. De hecho. El día de hoy. Recién me enteré al respecto. Que está basada en una obra de teatro. Que se llama Baby Reindeer. Y. Nada. Lo que he visto en el trailer. Y su premisa. Es que es. Muy linchada. Tiene toques medio. De horror psicológico. Y. Da igual. Le voy a dar la oportunidad. De ver sus primeros capítulos. A ver si me engancha. Y sin más. ¿No? Baby Reindeer. Se estrena. Este 11 de abril. En Netflix. Tenemos. El estreno. De la serie. De Fallout. Esta serie de videojuegos. También muy querida. Muy aclamada. Que tiene su culto. Y. Que. Muchos estaban pidiendo. Es de las pocas. Pocas sagas de videojuegos. Que se estaba pidiendo. Que se haga una serie. O. Algún elemento. ¿No? De narrativo. Interesante. Para televisión. O para Patala Grande. Y. Su serie de televisión. Finalmente llega este 12 de abril. A Prime Video. Pasamos al siguiente estreno. Recomendación. Sasquatch. Sunset. Una película. Que yo espero demasiado. Que pinta muy bien. Pinta excelente. Y si viene el trailer. Quizás sea de las mejores películas. De este año. Sin embargo. No está garantizado. Que llegue a cartera local. Es una película. Que tiene un tinte. Muy muy indie. Está producida por Ari Aster. Y si no equivoco. Está dirigida por. Por Jesse Eisenberg. O brutalizada por Jesse Eisenberg. Pero trata sobre una película. De pie grandes. Básicamente. Y sin más. Cómo viven estos pie grandes. Ocultos en las montañas. Supuestamente es de comedia. Debe tener algo de drama. Pero se ve muy 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 interesante. El estreno de Sasquatch Sunset. Se está fijado para el 12. Viernes 12 de abril. Pasamos al siguiente estreno. O recomendación. Ah por cierto. Baby Reindeer. Se estrena este 11 de abril. The Greatest Hits. Una película. Indie también. Que tiene tintes de romance. Pero que tiene esta particularidad. Que está construida alrededor de una banda sonora. De mixteis. A mí me gusta mucho este tipo de películas. Viene a mi cabeza. High Fidelity. Por ejemplo. Y llega a Star Plus. Como exclusiva. Este viernes 12 de abril. También. Tenemos un nuevo. El nuevo corto de Pedro Almodóvar. Que de hecho creo que ha sido pasado. Aquí en cartelera local. O cortometraña. Que va a llegar a Netflix. Strange Way of Life. Y se trata de un. De un western. Homosexual. A lo que. Como ha sido escrito. ¿No? Con dos grandes actores. Como son Ethan Cook. Y Pedro Pascal. Y así que. Strange Way of Life. Se estrena en Netflix. Este viernes. 12 de abril. Pasamos al siguiente estreno. Recomendación. Tenemos una nueva película. De Alex Garland. También que está sonando muchísimo. Esta yo creo que sí va a llegar. A la cartelera local. Y se llama Civil War. Se trata sobre una guerra. En un futuro distópico. Tiene grandes nombres relacionados. Pero. Es el nombre de su director. Ya de por sí. Es demasiado grande. Civil War se estrena también. Este viernes 12 de abril. Y posiblemente llegue a Latinoamérica. El jueves 11. Y así que. Estemos atentos. Una nueva serie de televisión. De drama. Parece ser comedia. Quizás al estilo de Great. Llamada Franklin. Y es una biopic. O video serie. De Benjamin Franklin. Está protagonizada. Por Michael Douglas. Interpretando al. Ex presidente. Al expresidente de los Estados Unidos. Vamos a darle la oportunidad. Aunque no me pinta tan bien. Por lo menos la oportunidad. Así que le vamos a dar. Siguiente. Tenemos el estreno. En V.O.D. De una película. También que pinta muy bien. Que se llama. La Roy Texas. Y. Tenemos un thriller. De detectives. Con titas de comedia. También. Y así que. Esta. De hecho. La vamos a cubrir. La Roy Texas. Se estrena. Este. Viernes 12 de abril. Tenemos otro anime. Se trata de. Kaiju. Number 8. Kaiju. Número 8. Que es. Una adaptación. A un manga. Muy popular. Que he visto. Que es muy popular. Yo no tengo ni idea. No puedo dar. Poner mis manos a fuego. Desfuego al respecto. Pero. Que. He visto. Desde el año pasado. Desde que ha sido anunciada. Que es de los animes. Más esperados. ¿No? Y está producido. Por Production IG. En un estudio. De animación. Que tiene buenos trabajos. Y llega. Finalmente. Este. Sábado. 13 de abril. Pasamos al siguiente estreno. Recomendación. Tenemos finalmente. Una serie de HBO. Que se había estado quedando. Floja. Muy floja. Estos. Últimos meses. Con esta última serie. De Regime. Que ha resultado ser. Un caos. ¿No? Una falta de respeto. Muy mala esa serie. Pero ahora tenemos. De Sympathizer. Que me parece una idea original. Que trata sobre un. Prófugo. De la guerra de Vietnam. A lo que tengo entendido. Y en la que Robert Downey Jr. Que también produce la serie. Va a interpretar. A muchos roles antagónicos. ¿No? Sympathizer. Llega a HBO. Este 14 de abril. Domingo 14 de abril. Pasamos al siguiente estreno. Recomendación. Tenemos una nueva serie. También de detectives. De misterio. Thriller de. De. De crimen. Básicamente. Llamada Under the Bridge. Protagonizada por. Riley Cooke. Pero. Más importante. Liddy Glaston. La que debió. Ganar el Oscar. Este año. ¿No? Under the Bridge. Llega este. 17 de abril. A julio. Pasamos al siguiente estreno. Recomendación. Tenemos una nueva. Antología. De. Que llega directo. A Netflix. Que están escritas. Por las Clamp. Muy. Muy famosas. Este grupo. De mangakas. Y. Que va a adaptar. Cuentos clásicos. De los hermanos Grimm. En una versión más oscura. Y más. Más. Originalizada. ¿No? Cada capítulo va a contar una historia. Llega este. 17 de abril. A Netflix. Pues vamos al siguiente estreno. Recomendación. Otros grandes estrenos del mes. Quizás. El más gran. En cuanto a películas. A VOD directo. Ya que. Lay not with the devil. La que es considerada. Como unas películas. Más. Más. Tenebrosas. Más terroríficas. De los últimos tiempos. Finalmente. Va a llegar a VOD. Este. 19 de abril. En estos momentos. Está en cartelera. Pero no en cartelera local. Lastimosamente. Lo bueno es que sí la vamos a tener en versión VOD. Y con suerte. Con la repercusión que está teniendo en el resto del mundo. Llega a cartelera local en algún momento. Pero. Aquí está. Lay not with the devil. Llega este 19 de abril. A digital. Pasamos al siguiente estreno. O recomendación. Tenemos un nuevo disco. Quizás el último disco. Con el. Ya la separación anunciada. De la banda. No FX. Una icónica banda de California. Que ha abierto muchísimas puertas. Que ha sido pionera en muchos aspectos. Que en este momento se encuentra en su gira de despedida. Ha anunciado un pequeño álbum. Un pequeño EP. Luego de un par de álbums. Que sacaron los anteriores años. Y muy posible este sea su. Último proyecto. A no ser que quieran sorprender con algo. Luego de su última gira. Pero ahí tenemos. Half Album. Traducido como medio álbum. Se estrena este 19 de abril. Tenemos la nueva película de Guy Ritchie. También con un elenco. Muy extenso. Y que pinta ser uno de los mejores estrenos en acción. Bueno. Los que no vi que en Guy Ritchie. Es el men que ha dirigido. Sherlock Holmes. Y se trata de. The Ministry of Ungender Manly Warfare. Título medio complicado. Pero ahí lo tienen. Esta es muy posible. Muy posiblemente. Muy posiblemente. Llega a cartera local. Y se trata este. Viernes 19 de abril. Pues vamos al siguiente estreno. O recomendación. La llegada a VOD. De una nueva cinta animada. De DC Comics. Que es la secuela. De una película que salió el año pasado. Que es Crisis en Tierras Infinitas. En esta ocasión. La parte 2. Lamentablemente. No se trata de una adaptación. Como tal. A este clásico. De los comics. Sino una adaptación. Bastante libre. Con sus propios conceptos. Y dentro de este. Tomorrowverse animado. Llega también este. Ah no. Llega este 23 de abril. Directo a Digital. Y va a ser la segunda. De tres partes. En esta pequeña saga. Que quizás concluyan. Y den por finalizado. Este Tomorrowverse. Tenemos el estreno. De la película de Spy Family. Titulada Código Blanco. A carterera local. Y al público latinoamericano. Va a llegar aquí. A carterera local. Este jueves 25 de abril. Siguiente estreno. Recomendación. Tenemos una nueva serie. Que se trata. De la Academia. De los Detectives Muertos. O de The Dead Boys Academy. Una adaptación. De una obra. Una obra. De Neil Gaiman. Que es el mismo creador. De Good Omens. O de The Sandman. Por ejemplo. Este grupo. De hecho. Apareció en Doom Patrol. Y esta serie. Iba a ser un spin-off. De Doom Patrol. Pero ya sabemos. Cómo ha acabado. Esto de DC Comics. Este pequeño universo. De Doom Patrol. Así que va a ser una serie suelta. Con un nuevo elenco de personajes. Y producida por Netflix. Y estrenada también en Netflix. Dead Boys Academy. Se estrena. Perdón. Dead Boys Detectives. Perdón. Se estrena. Este 25 de abril. En Netflix. Siguiente estreno. Recomendación. Tenemos un nuevo disco. De Gen Pop. Cuyo nombre original. Es Jay Razavi. Que es. Una de las miembros. Una de las vocalistas. De las Bon Pops. De los Bon Pops. En general. Una gran banda de punk. Que me encanta. Él ya está sacando canciones solistas. Los últimos años. Y finalmente. Es animado a sacar un disco solista. Por su cuenta. Que llega. Este viernes. 26 de abril. Pasamos al siguiente estreno. Recomendación. Tenemos la nueva cinta de Luca Guadagrino. Llamada Challengers. Una película que tenía que estrenarse el año pasado. Pero debido a la huelga de directo. De actores y de guionistas. Fue retrasada. Y movida para este. Este año. Protensa por Zendaya. Challengers. Se estrena. Este 26 de abril. Vamos al siguiente estreno. Recomendación. Y acerca de acabar. Tenemos Boy Kills World. Una película. Que no estoy seguro. Que llega a la cartera local. Pero que aún así. Espero con muchas ansias. Otra película. De la onda. John Wick. Que tiene toda esa estética. Al igual que Monkey Man. Las películas de acción. Poco a poco. Están tratando de. De recuperarse. ¿No? Y. Y eso. Protensa por Bill Skarsgård. Como pueden ver. Sobre un tipo que. Básicamente. Que es sordomudo. Y busca la venganza. A la gente. Que le ha vuelto sordomudo. Pita muy bien. El trailer. Me ha gustado muchísimo. Pero muchísimo. Y así que esperemos. Que llegue a cartera local. Si es que así es. Va a llegar. Este 26 de abril. Y para cerrar. Los estrenos. Y recomendaciones. Tenemos el estreno. De The Vale. Una nueva serie. De la que poco. Yo sé. Pero va a estar protagonizada. Por la gran Elizabeth Moss. Una de las mejores actrices. De nuestra generación. Llega a Hulu. Este 30 de abril. Y eso fue todo. En cuanto a estrenos. O recomendaciones. Espero que les haya gustado. Si fue así. Por favor. Coméntenlo. Comenten también. Cuáles son sus estrenos. Más esperados. Este mes. Si es que se me ha pasado alguno. Cuáles se van a apuntar. Y van a ver a la lista. Y. Por supuesto. Que de todos estos proyectos. Los que más me llaman la atención. Los van a ver reseñados. Tanto en este canal de YouTube. Como en el blog de Boca Salada. Así que espero que les haya gustado. Síganme apoyando. Pongan un likecito. Por lo menos. Para que me motive. Que yo vea que está llegando. Y pueda seguir haciendo ese trabajo. Como cada vez. Estoy esperando más videos esta semana. Y más reseñas. Y sin más. Me despido. Un abrazo. Chau chau. Chau chau. Chau. Chau.